Muy buenos días, tengan conectivados o conectivadas, vamos a trabajar con una clase más de yoga asanas para el movimiento y la flexibilidad, sin embargo en esta semana el compañero francés me pidió que si podíamos hacer un poquito más de lo que él habló en su infografía sobre el sueño y la importancia de practicar una disciplina como yoga para tener un buen dormir entonces vamos a ayudarle con esa parte y al final de la sesión vamos a estar haciendo algunos ejercicios y a lo largo de la clase de lo que él mencionaba y la importancia de estas posturas para lograr un buen dormir sobre todo en estos tiempos que algunos tenemos más preocupaciones de la cuenta y que estamos enfrentados a un fenómeno completamente diferente que no habíamos experimentado antes vamos a colocarnos en la postura fácil, postura de la casa, su casa, es el nombre de la postura básicamente es esta, no es la flor del otro, sino es una posición en la que yo me sienta como y pueda estar tranquilo, en esta postura podemos colocar las manos libres, podemos hacer los círculos y podemos cerrar los ojos y vamos a alargar hacia arriba dejando el peso bien balanceado en el mat y vamos a cerrar y vamos a empezar inhalando, bien grande y exhalo recuerden que la exhalación siempre es mucho más larga que la inhalación inhala exhalo exhalo cierren los ojitos para que estén concentrados, traten de seguir mi voz inhala exhalo exhalo vamos a repetir durante unos minutos esos cintos de inhalación y respiración vamos a poner la mente en blanco y nosotros nos vamos a concentrar en oxigenar nuestro cuerpo exhalo 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 Mientras seguimos inhalando y exhalando, les voy a contar que de fondo musical tenemos un mantra, el mantra del hombro, los mantras son patrones repetitivos que nos llevan a la meditación. Entonces durante toda la hora vamos a estar escuchando y es un patrón repetitivo que funciona en el cerebro llevándonos a estados profundos de meditación. Seguimos respirando. Recuerden hacer un llenado desde el estómago hacia el pecho y exhalamos muy despacio. Gracias. Gracias. La última vingada. Y esta es una de las posturas recomendadas en la infografía del lunes pasado para llevar a un patrón de sueño más saludable. La postura fácil con inhalación e exhalación. De acá nos vamos a pasar boca arriba, no quiero que me pique, a la posición de esta vásana, cadáver o muerto, como quieran decir. Acomendamos bien todas las partes del cuerpo en el mat. Llevamos las palmas hacia arriba, relajamos todo el cuerpo y inhalamos. Pues sacamos, trabajamos todo el estómago. Exhalamos el espacio, hombros cerrados. Amén. Três más. Final. Adulta. Três más. Inhalo. La última. Vamos a abrazar por debajo de las rodillas, las piernas. Acercando las rodillas al pecho. Una vez que están ahí, abrazamos desde afuera. Y vamos a balancear despacito, masateando las vértebras de toda la columna. Y ahora vamos a la derecha y a la izquierda. Voy a soltar la pierna izquierda y dejo la derecha recogida. Inhalo y acerco todo lo que pueda la rodilla al pecho. Cambio despacito, suelto la derecha y agarro la izquierda. La pierna que está libre está descansando en el piso. Volvemos a abrazar las dos, pegamos los deditos gordos y vamos a hacer círculos hacia adentro con las rodillas. Ahora vamos en la dirección contraria hacia afuera. Recogemos planta con planta, recogemos por atrás, levantamos en la pose del bebé feliz. Soltamos despacito, dejamos las rodillas flexionadas y cruzamos la pierna derecha sobre la izquierda. ¿Por qué insisto siempre en este ejercicio en el calentamiento o en el inicio de la sesión? Porque nos va a liberar la presión en la zona lumbar. Y entonces nos vamos a sentir mejor, sobre todo si pasamos mucho rato sentados. Cruzo haciendo un cuarto, meto la manita por el medio, la otra afuera y recojo lo más abajo que pueda. Bajo despacito, cambio de pierna. Incluso la izquierda sobre la izquierda sobre la derecha y recojo acercando la rodilla al pecho todo lo que pueda. Y va. Y va. Volvemos a cruzar, derecha sobre izquierda, paso lateral. Cuando ya no pueda más, bajo la rodilla, ayudado por el pie que está encima, en un cuatro en el piso. La respiración sigue constante. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ultima respiración, y pasitos hacia adentro, basta, coloco planta con planta, dejo caer las rodillas, inhalo, exhalo. Se extiendo, vuelvo a la posición de cadáver, vuelvo. Se aguantó. Llevamos los bracitos hacia atrás. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo arriba. 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 Inhalo y exhalo cuando va. Cuando vamos a inhalar y vamos a subir un poquito más. Despegamos la pelvis y nos apoyamos en las rodillas. Inhalo y exhalo arriba. 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 y exhalo, una más, inhalo y exhalo, llevo las manitas a la barbilla nuevamente, relajo, voy a girar sobre el lado izquierdo y recojo el talón al piecito y llevo el talón a la mitad de los glúteos, relajo la cabeza abajo y cambio. Suelto, guardo el otro lado, manitas a los lados, apoyo manos y rodillas y vamos a ir atrás al súplica. Quiero el súplica, aprovecho para estirar bien la espalda, ahí atrás el súplica bien grande y inhalo y exhalo. Vamos levantarnos, nos colocamos en mesa y vamos a ir a gato, vaca, gato, vaca. Y estiramos la piernita derecha con la mano izquierda. Cambio, piernita izquierda, mano derecha. Cambio, piernita derecha con la mano izquierda, vaca, 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 vaca. Volvemos a estirar la derecha pero la llevamos al lado y la recogemos con el pie izquierdo. y subimos estirando todo lo que podamos. Vamos. Cambio ahora la izquierda, la llevo al contrario, recogemos con la mano derecha y estirando todo lo que pueda. suelto, volvemos a súplica. Y de súplica vamos a ir hacia atrás a esta postura de amante que hemos hecho siempre también para recordarles algo. Vamos a hacer ahora las poses de niño que son otras de las posturas que recomendó Francel en el fotografía. es una posa en la cual tenemos que sentir cómodos, respirar y nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Entonces vamos a mesa. Vamos a súplica. Vamos a súplica. Recogemos los talcitos y nos quedamos en niño. Despacito, me incorporo el diamante. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Volvemos a mesa. Una tercera vez vamos a repetir este ciclo. Pasamos a súplica. Y a súplica. Amén. Inhalo, exhalo. Así incorporamos el diamante. Inhalo. Exhalo. Vamos a colocarlos en la postura fácil. ¿Se acuerdan cuál es? La casa. Casa. Y de acá, hoy traje la cinta. No se me olvidó porque voy a hacer un ejercicio que a mí me cuesta bastante. Vamos a hacer una gasita. Si no tienen una cinta, bueno, entonces una paja realmente. Usan un paño y van a recoger por acá y vamos a vibrar un poquito la tensión que hay en la espalda y en las escápulas. Recogiendo por atrás y tratando de acercar las manos lo más que podamos. Entre ellas. Y entonces aquí tendríamos respiraciones también. Ahora, si ustedes pueden llegar a entrelazar los dedos sin necesidad de cinta, mucho mejor. Tres respiraciones y cambiamos. Hacemos la gasita a la izquierda, subimos por acá y caminamos con la mano por la cinta para ir subiendo más al mismo tiempo que jalamos la que está arriba. Hacemos la gasita a la izquierda. Muy bien, volvemos a cambiar a la otra mano. Aquí que nos puede afectar, pero realmente nos puede afectar problemas de movilidad, nos puede afectar alguna lesión, alguna lesión no tratada correctamente y que nos acorte el rango de movimiento. Listo, recogemos, vamos caminando con la mano, tratando de bajar la que está arriba y alcanzando la otra. Inhalo. Exhalo. 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 Suelto. Cambio de mano. Ese Deshóesto. Recogemos, tratamos de acercar las manitas, eso es, jalando y respiramos. Eso es, y nos falta solo uno para hacer tres ciclos, cambiamos de manita, es eso, bajando esa espalda, esos hombros, relajando, recupemos. Eso es, y última hacia este lado. Y si se han dado cuenta, hoy no los llevo corriendo, ¿verdad amados? Estamos enfocándonos en todas las posturas que nos propicien un buen dormir. En general, la práctica de yoga constante nos va a inducir a estados de mayor relajación, karma y por supuesto un mejor dormir. Eso es, suelto ahí. Hay las posturas de inversión, que las posturas de inversión es cuando la cabeza queda por debajo de la cintura, o, viendo hacia abajo, ayudan mucho también a conciliar el sueño. Este, dentro de esto ya nosotros tenemos la vela, que la hemos hecho varias veces. Tenemos el alado, que no lo hemos hecho tanto, porque es un poquito más difícil. Y las paradas de manos, las paradas en tres puntos. Entonces vamos a hacer un poquito de esto hoy también. Y vamos a empezar a trabajar el alado. Hace rato no lo hacemos, entonces probablemente estemos un poquitín o estrelló un poquitín más pierce. Y el alado consiste en llevar las piernas hacia acá. No es una postura muy fácil, pero nos va a ayudar mucho a alargar la columna, a relajar los nervios y a dormir. Podemos ayudarnos, por ejemplo, podemos subir acá y bajar acá. Y rodamos suavecito hacia abajo. Y nos sentamos y respiramos. Vamos a volverlo a repetir, cada vez vamos a tratar de bajar más. Regularmente en la punta de los pies toca el piso o el mat. Normalmente lo graban, estoy como les dije hace tiempo no lo hacemos, entonces va perdiendo uno la flexibilidad. Recorremos. Subimos. 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 Y rodamos. Alfrén. Inhalo, tensado, nos falta una tercera vez, listos, listas, alargamos, amarramos, listos, listos. Rolamos suavecito, eso, planta con planta, inhalo, exhalo, rodillas a los lados. Muy bien, vamos a hacer como si estuviera agarrado, vamos a llegar hasta atrás, lo único es que cuando estemos atrás vamos a apoyar las manos acá, así, en la cintura y vamos a subir y nos vamos a quedar en vela con las respiraciones, ¿está bien? Colocamos las manitos, suma. Amén. 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 Como si estuviéramos haciendo el alado. Rueda al frente. Desciendo. Muy bien. Y vamos a ir a mesa. Acá, boca abajo. Si viendo hacia abajo, en mesa. Aquí vamos los deditos. Y vamos. Todas las posturas de perro mirando abajo son de inversión. Vamos a perro mirando abajo. Y voy a sostener ahí. Llevando la cabecita hacia adentro. Emposando los pesitos hacia atrás. Dejando que el oxígeno en las alas lleguen a la cabeza. Coloco rodillas. Desactivo los deditos. Y vamos a ir. Despacito. Subimos el diamante. Vamos a mesa. Activo los deditos. Levanto. Pero mirando abajo. A justo. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí quedaría súper bien, la verdad es que ni siquiera puedo impulsar el movimiento hacia adelante, estoy completamente abandecido. Vamos a subir la pierna izquierda. Y ahora, la derecha. Y abajo. Vamos. No puedo romper el equilibrio ahí. Pero lo importante es dejarse llevar por el movimiento, soltar los músculos y entre más sueltos estemos, menos nos vamos a golpear en la caída. Muy bien, y en esta última vamos a tratar de despegar las dos piernas como lo hemos hecho las otras veces. Y luego de esto vamos a hacer muy rápido una relajación progresiva. Bueno, muy rápido, ¿no? Vamos a ir seguido de esta relajación progresiva. Colocamos. Si no pueden subir, no importa, por lo menos traten de quedar secas un ratito para que hagan la inversión. Vamos a ir después. Vamos a ir. Amén. Amén. Bajo. Si pueden quedarse más tiempo arriba, genial. Respiro. Vamos a ir a la posición, a la pose fácil o a la de la casa. Exactamente acá. Vamos a hacer tres respiraciones. Recuerden llevar el aire a la salida de la exhalación hacia la glótis y que haga el sonido oceánico. Muy bien. Así que pasamos a la pose Savasana o de cadáver o de muerto. Esa es la que me ha gustado decir el nombre por esa complicación. A veces si digo Savasana porque no me gusta el cadáver. Pero un cadáver está relajado y tomamos la pose de cadáver. Y de ahora en adelante me van a escuchar. Y van a ir haciendo todo lo que yo les digo con los ojos cerrados, manteniendo la respiración constante. Y oceánica que es lo más importante. Vamos a mover los deditos de los dedos hacia arriba y hacia abajo. Los tenso, los tenso, los relajo. Tenso dedito del pie, relajo. Tenso, relajo. Muevo tobillos en círculos hacia adentro. Ahora hacia afuera. Tenso, tenso los músculos del pie, relajo los músculos del pie. Es difícil porque no son de las piernas. Tenemos que concentrarnos en los del pie. Y relajo. Volvemos a deditos, pie, relajo. Vamos con las pantorrillas. Tenso pantorrillas, relajo pantorrillas. Los pesitos están relajados. Tenso pantorrillas, relajo pantorrillas. Tenso pantorrillas, relajo pantorrillas. Sostenga, tensa las pantorrillas, nada más. No los glúteos ni las piernas, pero los músculos. Y relajo. Y vamos a ir de abajo para arriba. Tenso dedos, tenso pies, tenso pantorrillas. Relajo pantorrillas, relajo pies, relajo dedos. Tenso mundos y relajo mundos. Solo los mundos, todos los glúteos. Concéntrense, envíen las señales al mundo. Tenso los mundos, relajo mundos. Tenso los mundos. Tenso los mundos, relajo mundos. Tenso los mundos, relajo mundos. Tenso los mundos para abajo, todo, hasta los deditos y relajo. Tenso dedito, mundos, eso, relajo. Y vamos con los glúteos, ahora sí. Tenso los glúteos, relajo glúteos. Tenso los glúteos, bien apretaditos. Relajo glúteos. Tenso los glúteos, relajo glúteos. Tenso los glúteos. Tenso los mundos, tenso pantorrillas, pies y dedos. Sostengo y relajo. Todo junto desde los glúteos hasta abajo. Tenso y relajo. Tenso estómago, relajo estómago. Tenso estómago, relajo estómago. Tenso el estómago, relajo estómago. Tenso glúteos, tenso abdomen. Relajo abdomen, relajo glúteos. Tenso abdomen, tenso glúteos, relajo el glúteos. Abdomen, glúteos, muslos, piernas, pies y deditos tensos. Relajo dedos, relajo pies, relajo piernas, muslos, glúteos y abdomen. Final. Concémprense en enviar las señales a las partes del cuerpo. Tenso desde abdomen a pies, a deditos y de rato. Tenso pecho y espalda. De rato. Tenso pecho y espalda. Relajo. Tenso pecho y espalda. Sostengo. Relajo pecho. Relajo espalda. Tenso glúteos. Tenso pecho y espalda. Relajo glúteos. Relajo pecho. Relajo espalda. Tenso pecho y espalda. Relajo. Abdomen y glúteos. Relajo. Vamos desde los deditos, pies, pierna, muslos, glúteos, abdomen, pecho, espalda. Y... Relajo. 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 Tenso manos. Cierro puños. Relajo. Apreto puños. Relajo. Apreto puños. Relajo. Apreto puños y tenso antebrazos. Relajo antebrazos. Relajo puños. Tenso antebrazos. Cierro puños. Relajo antebrazos. Relajo puños. Cierro puños. Tenso antebrazos. Y tenso bíceps, tríceps. Todo el brazo. Relajo todo el brazo. Tenso todo el brazo. Relajo todo el brazo. Tenso todo el brazo. Relajo todo el brazo. Tenso brazo, pecho, espalda, abdomen, glúteos, cuáles, piernas, piecitos y dedos. Relajo de dedos, pies, pies, piernas, muros, glúteos, abdomen, pecho, espalda y brazos. Relajo. 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 Puedes subir ahora, relajo el caldo, relajo el cuello. O, A, O, A. Hago la O grande con la boca. Abro la A, O, A, O, A, O, A. Aperto el párpados, relajo el párpados. Aperto el párpados, relajo el párpados. Aperto el párpados, relajo el párpados. Sus orejas, mano de orejas. Sus orejas, mano de orejas. Sus orejas, párpados, cara. Y relajo toda la cara y la cabeza. Vamos con los músculos del cráneo. Traten de sentirnos. Tense en ese cráneo también. Y lo relajo. Tense el cráneo. Y lo relajo. Tense el cráneo. Y lo relajo. Tense el cráneo. Cáneo. Orenas, cara. Cuárpados. Relajo. Brayos todos. Relajo. Brayos. Cuello. Cara. Cuárpados. Y cláneo. Relajo. Y vamos. Cranio, cara, párpados, cuello, brazos, pecho, espalda, abdomen, glúteo, mudos, piernas, pies y dedos. Y relajo. Inhalo, exhalo. Y ahora que tenemos esa coincidencia activa con todos los músculos, vamos a hacer, a tensar todos en un solo momento. Listo, tensamos todo. Sostengo tenso, relajo todo. Tenso. Recuerda desde los deditos del pie. Relajo. Una última. Tenso. Relajado. Inhalo grande. Exhalo. Inhalo grande. Exhalo. Pueden quedarse ahí, relajados, con la mente en blanco, disfrutando. Pueden seguir tensando músculos. De mi parte yo me voy a despedir. Recuerden lo importante de todas las poses que hicimos hoy, que nos van a ayudar a conciliar el sueño. Y la relajación. Tensión, relajación que hicimos a lo último, nos va a ayudar a tener un mejor control del cuerpo, para cuando tengamos tensos alguna parte. Pueden hacerlo ustedes siempre en su casa, siempre que quieren. Y conforme vayan desarrollando más control, pueden llegar solamente a hacer la última, tensar todo, relajar y experimentar una sensación de paz y tranquilidad. Y nada. Exhalo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Síganos en el canal de YouTube. Tenemos muchas cosas para ustedes. Que pasen un muy feliz día, un muy feliz fin de semana. Y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.